Pero bueno, yo ya entrego a Zendoya y a Rebeca, y Jesús y yo miramos de momento cómo se pelean. No, hombre, no. No, hombre, van a dar una vuelta a España hablando de la igualdad, y van a dar una vuelta a España haciendo una serie de actos que no van a hablar de Vox, sino que van a hablar de lo que piensan que está haciendo. Es más, el otro día, Núñez y Jo, entre votación y votación, salió hoy de una declaración a los españoles en la que no hablo de Vox, hablo de Pedro Sánchez y del escándalo de las políticas que está haciendo el gobierno. Bueno, a mí me parece adecuada la estrategia del Partido Popular y legítima, como el 3 de diciembre Vox declaró públicamente que rompía las relaciones con Génova y la dirección nacional, pero que iba a mantener las relaciones con los gobiernos regionales. El 3 de diciembre Vox rompió las relaciones con la dirección nacional de Génova, y lo hizo público y salieron todos los medios, y lo dio en una rueda de prensa. Yo no escuché decir eso en la rueda de prensa, he de decir, Román, creo que hablaron de un distanciamiento. No, no, vamos, todos los medios... Pero no una ruptura formal de las relaciones con Génova. Bueno, esto se ha dicho que van a secar el electorado. Pues ya está, vamos a ver, pues que además Vox mate una nota de prensa rectificando a todos los medios nacionales. Bueno, si lo tendría que hacer todos los días, a todas horas. Bueno, pues que lo haga, lo haga, sería oportuno. Pero bueno, en todos los medios nacionales, en todo salió que Vox había roto, y ninguno salió a desmentirlo, ¿no?, cuando tuvo un micrófono. Entonces, bueno, pues vale. Y además es que el PP tiene el legítimo derecho, como Vox, a parecerle que la política que está haciendo el PP contra Sánchez y lo que está haciendo como cambiar de la Constitución el término discapacitado, ¿no?, pues a mí no me parece que es un pacto gravísimo, sino que es que además se ha hecho tarde, y demasiado tarde. Ah, Román, es lo gastran para joder. Sabes de sobra que el problema con esa reforma no está en el término, sino en cómo desarrolla después cosas que no debería desarrollar la Constitución. Bueno, pero, perdón, se tenía que haber hecho... Que si eres disminuido mujer, tienes más derecho que si eres disminuido varón. Pero luego será el desarrollo constitucional. No, no, que desarrollo, coño, que estará en la letra de la Constitución. En la Constitución, ahora. No, no, pero es que, vamos, a mí hay cosas que, bueno, y que, oye, no se vota, si se vota, oye, cada partido es soberano de tomar las decisiones que quiera. Y ya está. Sí, no, sí, les... Y a mí me parece muy bien que lo hayan hecho público. Rebeca, córtame. Claro. No, es que es verdad que a mí no me parece lo más importante el artículo 49 de la Constitución, o sea, me parecen más importantes... No, es que como en la lista del vídeo salían tantas cosas... Bueno, el vídeo yo no lo he hecho, pero me parecen más importantes otras cosas. Lo ha hecho Miguel Gutiérrez que desde aquí le damos un abrazo. Y yo le doy un abrazo, pero no estoy de acuerdo con lo que ha puesto en el vídeo. Pero a mí me parece que, al final, no sé, tal y como lo veo yo, que bueno, está claro que Román no estará de acuerdo, es de la siguiente manera. O sea, al final lo que quiere el PP es el bien de España o es el poder. Porque a mí es la sensación que me da. O sea, quiero decir, cuando tú quieres el bien de España, la única estrategia ahora mismo para conseguir el bien de España es ir a todas contra el gobierno de Sánchez. Y esto implica, no me refiero al artículo 49 de la Constitución, me refiero a no pactar con el PSOE las comisiones parlamentarias, apoyar las enmiendas del único partido que también, como tú, está haciendo frente a Sánchez, como ellos sí que han apoyado, porque Vox apoyó la enmienda del PP a la ley de amnistía y el PP decidió no apoyarla. A mí me parece que esas son las verdaderas políticas que van por el bien común de España. O sea, yo, por ejemplo, esta tarde hablaba en el programa de Periodista Digital con Alejandro Fernández, que es el del PP de Cataluña, que me parece de las personas más sensatas ahora mismo en el PP de Cataluña, y me decía, yo prefiero, es que yo prefiero mil veces a Abascal que a Oterri. Hombre, faltaría más. Es que esa no es la declaración que yo creo que tiene que hacer el Partido Popular, es que prefiero a Abascal que a Sánchez. O sea, es que, pero esa no la hacen. Entonces, ahí es donde está la respuesta a realmente quién es el bien de España o quién es el poder. No. Si realmente quisiera el bien de España, obviamente preferirían pactar con Vox todo lo que fuera posible, que yo creo que sería la clave, que ahora mismo no puede ser, pero no pactar con el PSOE. Pero aquí hay una realidad. El PP solo quiere pactar con el PSOE. Pactos estaba con el PSOE, llegar a acuerdos con el PSOE. Pues oigan, igual, esa estrategia no se demostró que no funcionó en las elecciones del 23 de julio. No se demostró que atacar a Vox y decir que el voto útil, el voto útil, que por culpa del voto útil estamos como estamos ahora. Eso es rigurosamente falso. ¿Por qué repiten otra vez la misma estrategia? Es rigurosamente falso porque el reparto y los números que se hacen a posteriori, sí, porque las matemáticas electorales nadie permite saber a priori cuántos van a votar, cuántos sobran y cuántos faltan y en el otro. Todo ese cálculo y esa matemática electoral postelectoral no tiene ninguna validez política. Esto que está diciendo Román es muy importante. Perdona. Yo no me refiero al cálculo postelectoral. No, no, no. Se utiliza la estrategia de voto útil y la gente que eso no lo conoce se lo cree. Sí, exacto. Por eso me parece tan importante subrayar lo que está diciendo Román si le damos la palabra a Jesús que es un experto. Es decir, todos estos cálculos si hubiera presentado aquí esos 200.000 votos habría ido. No lo sabe nadie. No, pero es como cuando dicen las redes. Porque depende de mil cosas de que esa gente que no estuviera si no hubiese un candidato no fuera a votar de que si fueran otros de otro partido. Al final los restos de tal o cual escaño te van a depender de 7.000 votos imprevisibles a ningún lado. Pero tú le preguntas al español medio y te dice no, voto útil. Por eso estoy subrayando lo que acaba de decir Román que además en el caso de Román cuya posición en este caso perdóname pro PP en este debate es bien conocida me parece particularmente honesto por su parte que lo diga. Está todo el mundo jugando a retórica. Yo entiendo perfectamente que el Partido Popular para si yo estuviera en el PP ahora mismo mi obsesión sería como Carayu ya que estamos en Gallegas saco mayoría absoluta le arranco un millón de votos 800.000 votos por mi izquierda a gente que acaba de ver lo que es Sánchez y otros 800.000 votos o así a Vox ¿verdad? Y si es posible que le vote menos gente para yo poder tener más escaños evidentemente porque ahora hay menos competencias yo lo entiendo ¿vale? Lo que no entiendo es que salgas de la reunión y lo primero que hagas es llamar al periodista de guardia oye que vamos contra Vox a ver fastidios por Dios igual igual también me vale lo mismo para Vox me vale lo mismo para Vox